... Tenemos la grata visita de un amigo de años, de Walter Lenkovich. Hoy está trabajando en el Iprodich de la provincia, así que tenemos una grata visita y lo estamos recibiendo en la oficina como corresponde, como un gran amigo de la casa y que tiene anuncios importantes para nuestra ciudad, que lo vamos a llevar a cabo en conjunto con toda la gente de Sin Fronteras también, que tuvimos una reunión previa a esto, que él nos estuvo visitando hace aproximadamente dos semanas en la ciudad y bueno, hoy estamos concretando los últimos pasos y contamos con la visita de él acá en Villángela, así que vamos a aprovechar lo que él nos va a informar y lo que nos va a anunciar a la gente de Villángela. Un gusto de volver a estar aquí en Villángela, una ciudad que cada vez que uno viene la encuentra más linda, más maravillosa, así que siempre es bueno volver a Villángela y es como decía el señor Secretario de Gobierno, de que siendo parte de los festejos del cumpleaños de Villángela, el viernes 12 de mayo, en un horario nocturno, se va a ser presente el equipo de fútbol de ciego de la provincia del Chaco, que nos representa en la Liga A del fútbol de ciego, que depende de la situación del fútbol argentino, haciendo un partido amistoso junto a un equipo formoseño que también es de la Liga A, así que es un evento realmente digno de verse con un nivel deportivo excepcional, dado así que el equipo chaqueño es el último subcampeón argentino de la Liga de Fútbol de AFA, así que donde lo tiene entre su fila Ángel Deldo, siendo el mejor jugador de la selección argentina conocida como los murciélagos en los últimos paraolímpicos que se realizaron en Brasil. Así que vamos a tener la posibilidad de ver un deporte de altísimo rendimiento y muy buena calidad y yendo un poco más allá de lo deportivo, ver dentro de las personas ciegas el sistema de superación que tienen las personas y ese gran mensaje que dejan, ¿no es cierto? Así que a no perdérselo, el viernes 12 de mayo aquí en Villa Ángela, un evento realmente digno, digno de verse. Junto al secretario de gobierno vio que con muy buenos ojos cuando habló del cumpleaños de Villa Ángela yo le decía que estaba toda la predisposición de estos muchachos de venir a participar de este evento deportivo y a la vez ser parte de los festejos de esta linda ciudad, así que y como él aceptó desde el primer momento tanto él como el señor intendente, bueno, va a ser una hermosa realidad ese día. Decirle a la gente de Villa Ángela que se prepare para el 12 de mayo, viernes 12 de mayo, 21 a 30 horas, Club Cuba en el Club Cuba hacen el encuentro de fútbol, así que yo creo que es algo para no perdernos a nosotros porque es la primera vez que viene a nuestra ciudad un espectáculo, un evento de este tipo y acompañar a la gente que viene a visitarnos también, que eso es importante que la gente se sienta respaldada y apoyada por la gente de Villa Ángela así que ya le estoy diciendo a la gente de Villa Ángela que anoten el calendario, anoten su agenda el día 12 de mayo a las 21 a 30 horas, Club Cuba, vamos a estar viviendo un espectáculo y acompañando a esta gente que realmente es la prueba de superación día a día de ellos a nosotros nos demuestran y nos van a enseñar muchas cosas que a veces nosotros desde nuestro punto no lo observamos y ellos traen más específicamente el trabajo que están haciendo así que agradecerle a Walter y a todo el equipo que sí que nosotros vamos a acompañar este evento y vamos a ir a buscarlo a resistencia, llevarlo y atenderlo como realmente se merecen como a toda la gente que viene a Villa Ángela se merece que tengan una buena atención y bueno esto es grato escuchar que diga Walter que es bueno volver a Villa Ángela así que vamos a seguir trabajando para eso y que cada visitante de Villa Ángela se sienta apoyado y respaldado por la comunidad y invitarlos a todos que participen de este evento así que gracias a ustedes por acompañar y apoyar a estos trabajos que estamos haciendo desde el municipio